Y eso va para todos los adoloridos, se llama La Cruz de Madera Una Cruz de Madera, de la más corriente Esto es lo que pido, cuando yo me muera Yo no quiero lujos, que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una acelerada por la madrugada ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido, como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita, que riegue tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Y ahí te va mi amor Yo no quiero tristezas, yo no quiero tristezas Y ahí te va mi amor Yo no quiero tristezas, yo no quiero tristezas Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina Y aquí se termina este amor limosnero Yo no quiero tristezas, yo no quiero tristezas Y aquí se termina este amor limosnero 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 Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Con solo verte una vez más Yo me conformaría Con solo verte una vez más Yo te daré a mi vida No es tanto el tiempo que viví sin ti Y ya no puedo más Yo sé Yo sé que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Y ya no puedo más Ni tu linda cara Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo A soñar desierto Y a besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo A soñar desierto Y a besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Con volverte a besar Yo te daré a vivir Nada ¿Por qué?